Los sacerdotes de Dios, el amigo del Leví, me guían la gran facultad de administrar ante el altar. Para estos no hubiera en la tierra prometida, pero si era muy dichoso, por el reino a la suela, pero el que lleva el privado es Cristo Jesús, porque dentro del santuario una sola vez, en este eterno, hecho perfecto, para siempre amén. Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amén. A esto lo reconocía y también era herenciado y también era tomado, como padres de Israel, en estos confiaba la ley, porque en ellos hablaba Jehová, en ellos ha sido encerrada toda la ley sacerdotal, pero el que lleva el privado es Cristo Jesús, porque dentro del santuario una sola vez, Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. ¡Todos ellos merecerán! ¡Más tú permanezco! ¡Todos ellos serán envueltos como una vestidura! ¡Más tú eres eterno! ¡Por el que a cual de los ángeles dijo Dios, ¡sienta a ti a mi vientre! ¡Que pongas tus enemigos! ¡Por ese estado de los pies! ¡Todos administradores, amén! ¡Están preparados para servir a aquellos que seremos herederos de las promesas! ¡Que Dios te bendiga y te guarde! ¡A la Iglesia del Señor en esta noche! ¡Estamos celebrando! ¡Estamos contentos! ¡Gloria a Dios! ¡A la Iglesia de Vallejos! 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 del norte de California el Señor le bendiga a todos estamos contentos esta noche estamos aquí amén el culto céntrico de la santa festividad amén el culto de la santa cena la conmemoración de la muerte de Cristo que ahora ya no tenemos limitación en cuanto a esta celebración en cuanto a conmemorar la muerte de Cristo no tenemos inconvenientes en hacerlo si todos los días lo hiciéramos fuera bueno amén pero lo hacemos cada fiesta y a este pueblo se le ha concedido cuatro fiestas en el año amén 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 y cuatro fiestas en el año ilícito ha sido verdaderamente usado del Señor alabado sea Cristo donde hermanos realmente entendemos de que hermanos claramente la iglesia sabe lo que está haciendo la iglesia sabe lo que significa esto ¿cuándo es hermano? amén amén ya sabemos amén gloria al Señor en esta hora yo quiero leer la porción que mi hermano leyó amén yo bendito a mis hermanos que nos hemos oído predicar nos hemos gozado amén nos hemos alegrado ha habido pan en abundancia gloria a Dios ha habido repartimiento hermanos gloria a Dios no podemos quejarnos estamos en bendición amén ¿cómo es así hermano? amén ¿estamos en bendición? gracias la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén en el capítulo en el versículo 23 del capítulo 15 de Corintios capítulo 14 pero de Corintios y dice de la manera siguiente porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado del Señor Jesús la noche que fue entregado como pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer esto es mi cuerpo que por vosotros hay partida hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando Dios muere amén una enseñanza una instrucción hermanos muy específica hermanos del gran hermano Pablo verdad a quien Dios hermanos quiso revelarle hermanos estos misterios hermanos estas cosas que corresponden a la vida espiritual hermano de concepto hermano celestial gloria al Señor ya que hermano realmente hermano el apóstol Pablo hermano no siendo digno hermano de ser llamado apóstol porque el mismo hermano lo manifiesta hermano dice que él no era digno de ser llamado apóstol del Señor hermano pero por la gracia de Dios dijo él soy lo que soy amén yo perseguí la iglesia del Señor pero el Señor me llamó por su gracia y su gracia no fue mano para conmigo antes dice yo otra he trabajado más que todos los demás pero no yo sino la gracia de Dios en mí amén queremos hermanos tomar muy en serio esto amén queremos que veamos esto con seriedad hermano que no lo veamos hermanos algo hermanos como cualquier cosa hermano amén y esto no se haga hermanos como una costumbre hermano como algo que no tiene valor como rutinario sino hermano tener conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos celebrando amén los corintios hermanos a pesar de ser una iglesia rica había recibido hermanos muchos dones era rica en ciencia hasta tanto que el apóstol Pablo le dice ustedes ya reinan sin miles pero no olviden le decía Pablo que aunque ustedes tengan 10.000 enseñadores 10.000 años en Cristo yo lo sé que entrar en Cristo es importante que la iglesia de Corintio hermanos admitiera que le faltaba instrucción de la palabra de Dios ellos no eran capaces porque ellos no se les había sido revelado este misterio sino que a quien se le reveló fue a Pablo así es porque lo testifica y dijo conozco a un hombre ¿cuántos alaban al Señor si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo tampoco Dios lo sabe que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo donde oyó palabra que el hombre no puede oír de este tal me gloriaré dijo Pablo porque de mí mismo no tengo nada de que gloriar cuando se glorían en el Señor de manera que los corintios estaban totalmente equivocados estaban errados estaban totalmente desinformados acerca de estas cosas habían creído al Señor ¿verdad? pero no querían hermanos realmente aceptar la instrucción la obra del Señor es ordenada estas cosas tienen orden hermanos la iglesia del Señor debe de ser ordenada aleluya el apóstol San Pablo después de dar instrucciones a la iglesia de Corintio acerca del pelo acerca del hábito de la mujer como la mujer tiene que comportarse en la reunión de la iglesia que ninguna mujer puede orar o profetizar no cubriendo su cabeza gloria a Dios y que el hombre no puede cubrirse su cabeza porque es imagen y gloria de Dios gloria a Dios le dice pero al anunciaros esto que sigue que sigue ya amén alabado sea Dios porque no os congregáis ustedes no se reúnen para lo mejor sino que para lo peor amén gloria al Señor porque le dice porque oigo cuando ustedes se reúnen hay divisiones hay divisiones entre ustedes y es necesario que entre ustedes hayan disensiones para que se manifiesten los que han de ser aprobados a veces en las divisiones ahí se nota quién es quién es cuántos alabaciones esta hora espero de que aquí hermano estemos como un solo hombre amén espero de que aquí estemos como un solo cuerpo aleluya y que esta iglesia no esté dividida en pedazos sino que esta iglesia esté dividida en el cuerpo de Cristo amén cuando sea Cristo en esta hora porque las divisiones ahí se ven hermano tienen pie el que firme hermano se mantiene firme aunque vengan vientos a la iglesia él ahí está pero los que no son no son hermanos los fieles los infieles hermano esos agarran camino y salen algunos aprovechan para irse al mundo otros aprovechan para ir a querer poner su iglesia y nombrarse ancianos de iglesia ministros de iglesia sin que nadie los haya nombrado bendito sea Dios en esta obra esta obra no es del hombre esta obra es del rey aleluya nadie se puede hermanos no nadie el apóstol pedro dice que hay que administrar esta grecia exactamente de quien es la grecia hermanos el señor y como dice pedro no por fuerza no por ganancia deshonesta con la gloria no como teniéndoselo el señorío sobre la ley de Dios sino como de echados amén aleluya y cuando venga el príncipe de los pandores entonces se lo tengo en la gloria en la gloria yo vendí a los ministros yo vendí a los dirigentes de las iglesias que no se trate de adueñarse ni de posesión pero las divisiones dice Pablo que se manifiestan los que tienen que ser aprobados y los que tienen que ser reprobados porque cuando ustedes se reúnen le dice Pablo mire como le dice cuando pues se reúnen esto no es comer la cena del Señor porque cada uno se adelanta a comer y a tomar su propia cena a emborracharse y el uno dice que está embriagado y el otro tiene hambre o sea que mientras uno tenía otros no tenían y ellos estaban celebrando la santa cena según ellos entonces dice Pablo ¿verdad? dice porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro está embriagado pues ¿qué dice Pablo? los que no tienen casas hay que comer o beban o menosprecian a la iglesia de Dios ¿amén? o menospreciáis la iglesia de Dios bendito sea Dios y avergonzáis a los que no tienen a los que no tienen nada os salvaré en esto porque yo recibí del Señor alabado sea Cristo porque yo recibí del Señor hermanos que dicha de Pablo el gran caudillo que Dios preparó hermanos para que instruyera al pueblo de Dios para que no se sigan cometiendo errores hermanos amén bendito a Dios alabado sea Dios amén entonces dice porque yo recibí del Señor que también os he enseñado en la noche que Jesús fue entregado tomó pan aquí tenemos el pan amén hermanos sí el cuerpo de Cristo literalmente es el pan es un pan es un pan pero este cuerpo este pan simbólicamente es el amén espiritualmente aleluya Jesús decía a los judíos vuestros padres comieron el maná y todos se bulearon y Moisés no le dio el verdadero pan a ustedes le dijo amén sino que mi padre les ha enviado por un pan que mi padre os ha enviado es el el día descendido del cielo sí aleluya sí el día descendido del cielo amén el hijo de Dios amén Jesús Cristo aleluya gloria al Señor amén yo soy el pan de vida sí el pan de vida aleluya amén y el que come de este pan aleluya no tendrá hambre aleluya aleluya y el que bebe de mi sangre no tendrá sed aleluya porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera aleluya aleluya y el que bebe mi sangre y come mi carne yo le resucitaré amén y tiene vida eterna amén cuando quieren tener vida eterna amén amén es lo que nosotros la copa el vino hermanos significado de la sangre del nuevo pacto acuérdese que nosotros no entrábamos en la hermanos en la cobertura no nos cubría hermanos la ley del pacto antiguo la ley de los mandamientos no nos cubría nosotros en esa ley nosotros estábamos del otro lado si vamos fuera en ese pacto nosotros estábamos fuera destituidos porque ese pacto solamente incluía al pueblo de israel amén porque ahí se mataba el cordero la becerra el mayor celebrar el cabrillo el macho cabrillo el macho cabrillo era poderoso hermanos y limpiaba de asilla purificado hermanos purificaba a los inmondos hermanos cuanto más que se pasa la sangre de Cristo Dios nos al alivio de nuestros amén porque todo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que ofrezca ofrendas y sacrificios por el pecado para que se compadezca para que se compadezca de los extraviados y de los ignorantes bendito Dios y dice que hermanos este tenía que ofrecer hermanos sacrificios por el mismo tanto por el pueblo como también por sí mismo amén alabado sea Dios porque él también estaba rodeado de qué de flaqueza entonces él no era inmune hermano al pecado él no era hermano realmente pero no quedaba exento pero cuando hablamos de Cristo la Biblia dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado amén amén hermano la diferencia del sacerdocio de Cristo es que no se no se compara con los sacerdotes mortales porque ellos tenían que ser hermanos cambiados a causa de la muerte porque ellos eran mortales hermanos este sacerdote hermano digno como cordero y volado y se entregó fue entregado a la muerte y murió fue sepultado pero al tercer día estamos contentos todos sabemos el significado de la Santa Señora estamos comiendo el cuerpo de Cristo y viviendo la sangre del Señor o sea simbólicamente hermano estamos conmemorando la muerte de Cristo alabado sea Cristo en esta hora de manera que la iglesia es importante que entienda esto de que la sangre de Cristo tiene poder amén aleluya cuantos creen que la sangre de Cristo sigue teniendo amén 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 el mismo efecto el mismo poder desde el momento que empezó a brotar hermano del costado del Señor amén alabado sea Dios cuando aquel soldado romano hermano tomó la lanza porque pasaron a ver si hermano si ya había muerto a quebrarle las piernas porque había mi hermano dado órdenes el príncipe romano había dado orden de quebrarle las piernas pero cuando el soldado pasó por donde estaba dice que Jesús ya había muerto hermano y dice que no le quebró las piernas pero un soldado romano tomó una lanza aleluya y la tiró y aquella lanza pasó su costado y de su costado panoque sangre y agua aleluya gloria sangre y agua cuando creen que la sangre de Cristo aleluya tiene poder cuando creen que la sangre de Cristo sigue teniendo a Cristo cuando creen que la sangre de Cristo puede limpiar cuando creen que la sangre de Cristo puede purificar el amor eso es importante esto hermano apóstol Juan dice que si nosotros tenemos comunión los unos con nosotros la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado a ver o sea que prácticamente si no tenemos comunión los unos con los otros estamos en pecado estamos en pecado ¿qué cuesta tener comunión con los hermanos? ¿qué cuesta hacer amigos de los hermanos? ¿verdad que no cuesta nada de esto? no lo que necesitamos es despojarnos del orgullo y de la vanidad y de la arrogancia hermanos y de humillarnos bajo la poderosa madre de Dios para que Él nos exalce no sea bien es así hermanos amén así es para en su capricho y en su soberbia aleluya se detiene esa bendición la sangre de Cristo no le va a hacer efecto alabado sea Dios sigue esta hora amén todos sabemos lo que significa la santación ahora lo que sigue es ser de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la culpa aleluya oiga ¿quién es el que tiene que juzgarse? uno mismo uno mismo hermano ¿soy yo el que tengo que decirle que no puede? no ¿a quién? este personal hermano cuando le dan la gloria al Señor esto usted sabe cómo está su corazón mi hermano usted sabe cómo viene su corazón mi hermano aquí aquí ya se dijo hermano de que aquí podemos aparentar aquí podemos hermano venir a ¿verdad? como dicen apantallar de que somos la gloria al rey bendito hay alguien que conoce lo propio porque el espíritu da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios ¿cuántos sienten que son hijos de Dios? bendito ¿cuántos hemos recibido esa bendición hermano de ser bautizados en agua amén yo creo que la mayoría de aquí somos bautizados amén vamos a hermanos a decir a poner un juicio a la iglesia hermanos que realmente hermanos no venimos hermanos aquí como una caminita como con una con un concepto de autosanto autopuro autolimpieza que me siento yo y que soy mejor que ustedes Dios nos ayude en esta obra ¿cuántos nos declaramos que tenemos pecado? ¿se declara la iglesia que tiene pecado? porque Juan dice que si alguno dice que no no peca es mentiroso y la verdad de Dios no está en él y hace mentiroso a Dios pero si nosotros confesamos nuestros pecados él es fiel para perdonarnos él es fiel para bendiarnos no no damos perdón amén 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 Si usted se fue a emborrachar, ya se ganó la condenación. Si usted se fue a hacer cosas, hermanos, que la Biblia las condena radicalmente. Ya está condenado. Pablo le dice a los hebreos porque es imposible. ¿Qué le dice, verdad? Que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de la buena palabra. Y aquí fueron ellos partícipes de las virtudes de Dios. ¡Aleluya! Y recibieron las virtudes del Espíritu Santo. Y recayeron. Dice que ya no les queda más sacrificio por el pecado. Para que estas personas puedan alcanzar más salvación, es necesario que bajen otra vez a Cristo. ¡Que vuelva a morir por ellos! ¡Aleluya! ¡Que lo vuelva a revivir! ¡Pero la noticia que tenemos es que Cristo viene, hermano! ¡Aleluya! No viene como la primera vez, sino que viene con paz. ¡Amén! ¡Aleluya! Lo he entendido, verdad. Con aquellos pecados, hermanos, que se cometen inconscientemente. El apóstol San Juan es claro y dice hijitos Si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para Ah, pues sí, hombre Véngase todos No peguéis Amén Para los que con pecado de muerte, aleluya Porque hay pecado de muerte por el cual yo digo no jueguen, amén Hay pecado no de muerte por el cual yo digo rogad, amén Hoy va el Señor dice, sangriado dice, está alguno a pedir Haga oración Está alguno alegre Que cante que está alguno enfermo Llámenos a los ancianos Llámenos a las doce de la noche a ver si llega A ver si se levanta Anciati está velando por la creche El ministro de Dios que va a estar ocupado en la iglesia La gloria a Dios Dice que ellos vendrán y orarán ungiendole con aceite Amén Y si estuviera en pecado Amén Con pecado no de muerte Amén hermano Sí Es cierto Está buena la aclaración Yo pregunto ¿Quién no debe aquí? Nos hemos contaminado Hemos codiciado Amén Hemos alojado envidia en nosotros Hemos alojado codicia Hemos aborrecido a mi hipocresía en nosotros Todos estos son pecados Amén Ah, pero es mentira Pequeño Me tiras francas Me tiras francas Nos inventamos hermano Nos inventamos Y por qué no vino el culto Hermana Por qué no vino el culto Por eso me sentía mal O por qué se me ponchó la llanta Amén Y cualquier cosa Nos inventamos Para las mentiras Los mentirosos No se arrepienten Y no quieren parte En el reino Estamos bien Estamos bien, estamos bien ¿Verdad? Sí Aceptamos que tenemos errores Nos aceptamos incompetentes Nos aceptamos incompetentes El serpidumbre ¡Verdad! 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 Ahí en El Salvador Y era evidente la bendición Que había dentro de la iglesia Tenía mucha bendición Pero también Hermana Hacía los 24 de diciembre Allá afuera Se oía en los puentes Una reventazón tremenda Y una ancianita Tomando la Santa Escena Y dijo Alegre se oye en los puentes ¡No! ¿Crees usted que estaba? Esta mujer Esa señora Estaba consciente De lo que está Ella no estaba en lo que estaba Ella no estaba discerniendo El cuerpo del Señor La estaba viendo con seriedad el acto que estaba llevando cuando nosotros lo hacemos con conciencia hay perdón de pecado es un acto espiritual es un acto espiritual es un acto por el alma porque hay ese religio que el pancito cuando lo matijamos amén cuando lo estamos triturando estamos sintiendo que así de esa forma la iglesia conmemora la muerte del señor por lo cual dice hay muchos enfermos y debilitados y otros ya están dormidos no perdón podría hablar de la muerte o un sueño espiritual verdad amén muerte espiritual verdad un sueño espiritual amén ya no anda hermano no le hagas para allá y le hagas para acá no se levanta no se levanta no se levanta para los enfermos y los debilitados hay buenas noticias hay solución para los enfermos y los debilitados si usted ha sentido que la fuerza ya se le fue hasta abajo que ya no tiene que está a cero amén hoy puede hoy puede le bajó de mil a cero amén porque cuando aceptó andaba a todo vapor cuando se bautizó andaba que no camilla y que yo no dejo al señor y que yo estoy dispuesto a morir para la cárcel de Cristo y que a mí no le apartan nada alabado sea Dios pero ahora está a cero no tiene nada de fuerza pero yo quiero decirle una nueva que aquí hay alguien que da fuerzas al cárcel y que multiplica al que no tiene ninguna aleluya gloria a Dios gloria a Dios no teman porque nuestro Dios viene con pago y con venganza el mismo Dios viene y también nos salvará los ojos de los ciegos serán abiertos la lengua del mudo será desempuerta y nos salvará aleluya el cojo dice que saltará gloria a Dios gloria a Dios que aguas serán cavadas en el cielo gloria a Dios gloria a Dios haciendo juzgados oiga porque si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados si usted se juzga no tendría problemas pero si usted no quiere aquí hay alguien que la juzga aquí hay alguien que se toma el trabajo de juzgar porque a ningún ser humano se le ha dado derecho a juzgar es así o no hermano amén amén hermano ¿verdad que a nadie se le ha dado el derecho de juzgar? Jesús dijo no juzgué para que no sea juzgado amén quien eres tú eres inexcusable oh hombre dice Pablo tú que juzgas amén porque lo que juzgas a otro a ti te condenas amén o que dice Pablo piensa que tú también escaparás del juicio de Dios amén cuando está establecido que todos los hombres mueran una vez la iglesia está siendo juzgada por la palabra la iglesia está siendo enjuiciada por la palabra a ella se le ha dado el derecho de juzgar la potestad de juzgar Jesús dijo yo no no he venido a juzgar yo no no juzgo a nadie ¿cierto? así dijo Jesús amén si no las palabras que habéis oído esa le va a juzgar amén si usted se juzga no tiene problema usted hace conciencia y así calladita usted le pide perdón a Dios por todo lo que usted ha hecho calladita por todo lo que usted ha pensado por todo lo que usted verdad es un malo pensamiento o sea esa actitud fuera de orden y que ha ofendido a Dios usted le pide perdón a Dios amén amén le puede decirle Señor perdóname amén gloria al Señor bendito Dios no seríamos condenados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados por el mundo bendición de bendición hermanos amén gloria al Señor no me he portado bien no voy a comer porque el Señor me va a condenar no la va a condenar ni lo va a condenar amén a lo que se va a someter usted y yo es a un castigo del Señor amén amén adiós pero si usted se rehúsa a participar si se está sometiendo y está encaminándose a ser condenada con el mundo porque su soberbia no la deja perdonar si o no hermanos si o no no la deja perdonar amén y aquí lo manifestamos hermanos aquí por cualquier cosa podemos dejar de partida esto tiene un gran significado esto tiene un gran valor entonces que dicen ustedes la menospreciamos no nos acercamos con humildad aleluya nos acercamos con humildad bueno y si lo mata el Señor de un castigo que pasaría para eso lo que no queremos supóngase que Dios decida a ella el castigo un castigo letal hasta de cesarle su vida y llevárselo pero David dijo que me castigue el justo decirá un favor y que me reprenda que me será un excelente malo hermano dijo aunque él me matara yo voy a esperar aleluya aleluya todos los días de mi vida dijo él aficionado a mis manos yo él me llamará bendito Dios yo voy a responder cuando le da la gloria gloria a Dios por el que en algún momento también pudo pensar de quien estaba recibiendo un castigo de Dios pero está dispuesto a someterse al castigo de Dios y solo decía él yo sé que mi redentor sí aleluya y mi testimonio está en las alturas bendito Dios aleluya yo sé que he de ver a mi redentor aleluya y aún desecha esta mi carta y mi piel y mis rellones se deshagan dentro de mí yo he de ver a mi redentor aleluya aleluya y mis ojos de verdad amén en otros en otros en otros pero para mí déjense de su mente que esto lo lleva a la condenación es un juicio hermanos entramos en juicio para que usted se enderece Dios aplica su vida a un juicio a mi vida un juicio para que yo enderece mis pasos amén amén es pecado cuando una persona se acerca aquí sin ninguna intención de cambiar sin ninguna intención de humillarse yo vengo soberbiamente y tomo y sigo mañana y voy aquí si hay problema ¿cuánto es la vacía ahorita porque Dios no puede ser burlado no puedo que lo presebrara eso mismo así que amados hermanos estamos contentos y este nuevo sí que le ofendió a mi hermano dice alabado sea a Cristo en esta hora así que hermanos entendamos la palabra del Señor todo esto es ordenado verdad esta no es una londonería esto es un símbolo un acto de fe hermanos donde Dios le daba y recibir de Dios bendición amén así que Dios bendiga a todos hermanos y alegra saludarnos en el nombre del Señor un hermano si yo no me queda lugar y dar otro juicio pues te amo los saludos me da Dios bendición pero yo quiero enviar a mis hermanos yo quiero enviar a mis hermanos que es costo a los hermanos y yo voy a llevar y yo voy a llevar a mis hermanos y yo voy a llevar a mis hermanos y yo voy a llevar a mis hermanos que no quisieron venir para aquí si fuera un saludo a ustedes reciban a mis hermanos y yo voy a ir a mis hermanos y yo voy a llevar a mis hermanos un hermano de julio dijo que él venía con problemas económicos desajustes económicos pero que el señor lo bendijo y aquí está el hermano nosotros le dijeron te vas a agarrar las migras yendo en el aeropuerto es un inmigrante igual que yo pero él dice que dijo yo voy en el nombre del señor y voy a glorificar los que tenían papeles los detuvieron les quitaron el sitio les quitaron los zapatos los calcetines y a él no le quitaron pero hay unos que mandaron por el aire no se puede porque está peligroso por el aire no se puede porque está peligroso y por el camino allí está el hijo me está esperando yo le digo a los que no vinieron no quisieron venir amén y a veces cuando viene la palabra y la enseñanza es que para qué dicen eso por mí lo están diciendo si le cayó le cayó porque aquí no queremos cobardes aquí se quiere de hombres valientes nos hablaron de 300 hombres valientes pero cuando se le bajaron 22.000 yo solo 10.000 pero Gedeón todavía le dice no yo voy amén pero Gedeón le dice mucho demasiado yo te lo voy a probar aleluya y le sacan allí nueve mil setecientos y se queda con 300 hombres aleluya yo te digo con tres hermanitos en la iglesia cuatro hermanitos agarramos camino nosotros nos vamos hermanos y aquí al mil hermanos es ajeno que hermanos me le queda viendo a los 300 hombres y que hago se voy a pedir que voy a poner un pellón de lana y que y que amanezca todo el campo la superficie que llueva en toda la superficie pero que el pellón de lana es de 6 si fue o no en la mañana en la mañana ¿qué te cuento el pello? 6, 5, 5 ¿has pedido otra vez? ¿lo vas a diseñar? es que el pello que estaba frito ahora no quiero que el pello quede seco sino que este esté mojado y toda la superficie esté seca el día siguiente el pello estaba empatado gloria a Dios gloria a Dios quedó yendo de león y dijo uno de ellos yo tome un fran ¿y qué soñaste de león? y de león y tu diércoles ¿y qué soñaste? es que yo veía un pan de semana y que hacía gran estrago en el campo de los madianistas que le daba vuelta a las casas a las tiendas y lo daba por allá le dijo el compañero esto no es más que la espada de Gedeón gloria a Dios entonces Gedeón se volvió y armó y se le cuadró 300 hombres hermanos para pelear con esta multitud ¡cántalos! pero no la peor la guerra es de Ovo Dios lo que la pedió ¡Gloria a Dios! ahora ¿cuántos se consideran de los 300 hermanos? ¡20 años! ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! con este ánimo adelante ¡300 hombres valientes! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿o quieren ser de los 31.000? ¡3.000! así que Dios les bendiga a todos ¡Dómenos! que le salió un poquito de esto ¡Dómenos! que es necesario unir ¡Gloria a Dios! bendito a Dios no, o sea Cristo así que Dios les bendiga a todos ¡Dómenos! ¡Dómenos! ¡Amén!